¿Por qué no empieza la recolección de firmas para la revocatoria de los alcaldes? Hay más de 60 iniciativas y están paralizadas. ¿Y no pasa nada? ¿En qué queda la Constitución Política de Colombia? Doctor José Miguel Santamaría, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, ¿cómo está? Un gran saludo a los oyentes. Pues estoy con deseos de que usted nos explique por qué no se hace efectivo un derecho constitucional que no parecería que quedara en las manos del Consejo Nacional Electoral cuando le dé la gana. ¿Esto cómo es? Esto que está pasando en Colombia yo creo que es absolutamente insólito y nunca había pasado. Lo que pasó fue que después de haber hecho las audiencias públicas, haber presentado todas las razones y todo, a nosotros la primera semana de febrero tenían que habernos entregado las planillas para salir a recolectar las firmas. Somos más de 65 revocatorias en todo el país que de una u otra manera nos hemos venido uniendo para pelear contra lo que está haciendo la registraduría y está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Porque la registraduría, en vez de darnos las planillas, lo que definió fue pedirle un concepto al Ministerio de Salud en el cual le dijera cuáles eran las maneras o cómo se podía recolectar firmas en momentos de pandemia. Y el Ministerio de Salud no ha contestado a la registraduría. Entonces, el registrador no ha entregado las planillas. Esto es el mayor absurdo y es un golpe mortal a la democracia, a la Constitución. Porque es que la norma nunca dice eso. Adicionalmente, doctor Fernando, cuando nos encontramos que el 15 de diciembre la registraduría entregó permiso para recolectar firmas a un grupo de campesinos para un tema de una consulta campesina. Entonces, ¿cómo así que el 15 de diciembre no tenía que pedirle permiso al Ministerio de Salud o concepto al Ministerio de Salud y ahora sí lo tiene que hacer? Acá lo que aparece es que hay gato en mochilado. Acá hay alguien tratando de parar la revocatoria de los alcaldes. Bueno, ¿y cuánto tiempo más, doctor Santa María? Porque es que ya estamos en marzo. Bueno, usted nos dice que en febrero ya debía tener las planillas para recolectar las firmas y el tiempo pasa y va a seguir pasando y el Consejo Nacional Electoral hace entonces lo que le da la gana y no hay jueces en Berlín, como diría el alemán que cambió la historia de Alemania con esa expresión. ¿Todavía hay jueces en Berlín? ¿En Colombia no? Pues mire, doctor Fernando, hemos pasado derechos de petición, hemos hecho tutela. Todo lo que ha estado a nuestro alcance con los abogados en temas electorales más importantes del país y todos nos lo han negado. O sea, acá parece hay una confabulación inmensa en contra de las revocatorias. Y como usted dice, el tiempo viene pasando. ¿Qué es lo que pasa? Si entregaron las planillas, uno requiere seis meses para recolectar las firmas. Después, la revisión de la registraduría de las firmas. Después, el llamado a elecciones. O sea, ya al paso que vamos, si nos entregan las planillas, vamos a estar unidos con las elecciones de Congreso prácticamente para hacer la revocatoria de los alcaldes. Entonces, realmente, acá la democracia se fue para el piso y a nadie parece importarle. Fuera de usted, a la hora de la verdad, no hay ningún otro medio que hoy en día esté pensando, oiga, ¿qué está pasando? ¿Qué hace el registrador? ¿Qué está pasando en el Consejo Nacional Electoral? No, esto pasó al olvido. Doctor Santamaría, ¿y los jueces qué contestan ante estas proposiciones de ustedes? ¿Qué respuesta judicial hay a semejante atropello contra la Constitución política y contra un derecho constitucional? Bueno o malo, existe y es clarísimo. La revocatoria de los alcaldes por parte del pueblo. ¿Qué dicen los jueces? Lo que pasa es que, pues yo no soy abogado, pero ante las tutelas que hemos puesto, siempre han dicho que lo que pasa es que no es un derecho fundamental. Entonces que ellos no pueden, como este tema de la entrega de las planillas no es un derecho fundamental, entonces no pueden hacer nada. Y ante la primera tutela, las otras que se han venido poniendo han contestado y contestado lo mismo. Y ante los derechos de petición no contestan nada. El registrador tuvo un encuentro con el promotor de la revocatoria del alcalde de Cúcuta, que se lo encontró frente a frente en Cúcuta, y hablaron de frente y le dijo, oiga, ¿por qué no nos entrega las planillas? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Y él se comprometió que si entregábamos nosotros los protocolos, en diez días nos entregaba las planillas. Estamos a dos días de que las entregue, pero al parecer yo no veo por ningún lado que esté pasando esto de las planillas y no veo por ningún lado que ni el gobierno ni nadie realmente esté interesado en que haya revocatoria. Solamente el pueblo, ¿no? Porque cada día el pueblo, y en el caso de Bogotá cada día es más claro, si vemos la encuesta ayer de Inbamer, cómo va cayendo la popularidad de la alcaldesa y con todos los temas que han venido sucediendo en Bogotá. La caída de la popularidad de la alcaldesa es dramática, según Inbamer, ¿no? 30 o 40 puntos. Impresionante. Empezó con una desfavorabilidad de 8% su mandato y ya va en el 43. Y empezó con una popularidad arriba del 80 y ya va por los lados del 50. O sea, es que la población se está dando cuenta de la falta de gobierno y de la cantidad de incoherencias que todo el día están sucediendo. Y adicionalmente ahora va a pasar una reforma. Ocho, no solo la reforma tributaria que va a pasar el gobierno nacional, sino la alcaldesa va a pasar una reforma tributaria en Bogotá donde va a acoger a determinados sectores y les va a acrecentar los impuestos ostensiblemente. Doctor Santa María, el Consejo Nacional Electoral o la Registraduría parece que es el presidente del Consejo el que está capitaneando ese atentado contra la Constitución. Dicen que le han preguntado al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud no contesta cómo debe hacerse la recolección de firmas de manera que no ponga en peligro la salud pública a través de la propagación del virus. Pero el Ministerio dice que ya contestó y que ha contestado varias veces. Lo mismo dice. Todo el gobierno nacional contesta eso. Entonces, el uno pregunta y dice que no le contestan y el otro dice que ya contestó. entonces es que esto se va a quedar así indefinidamente doctor Santa María en este juego de ping-pong en el que uno dice bueno, contésteme y el otro dice ya le contesté usted no quiere entender en qué estamos. Totalmente. Yo creo que a eso es a lo que están jugando. Uno preguntando y el Ministerio dice que desde junio del año pasado ya contestó. Pero entonces la Registraduría está esperando la contestación y nos dejaron en un limbo donde el otro está esperando una contestación que nunca va a llegar. Entonces, esa es la manera que están utilizando para lograr parar las revocatorias. Es un tema realmente terrible para la democracia porque es que es un derecho constitucional y está en la Constitución y se puede hacer. Se puede hacer y el pueblo dirá si quiere o si no quiere revocar un mandato que otorgó en mala hora si lo revoca o en buena hora si confirma al alcalde contra quien se dirige esta acción. Si eso es bueno o malo si es costoso o no es costoso esa es una consideración que tenía que hacer el constituyente y la hizo y resolvió que hay revocatoria ese es un derecho y hay que respetarlo y claro que es un derecho fundamental es el derecho fundamental a la democracia a la libre expresión de la voluntad popular si hay un derecho fundamental es ese sobre la democracia descansa todo el aparato institucional del país. Doctor José Miguel Santa María pues muchísimas gracias y adelante y nosotros si seguiremos pendientes de qué pasa con este verdadero zainete que está montado entre el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Salud Pública el uno que pregunta y no le contesta ni el otro que contesta diciendo que ya contestó que no le preguntan más esto parece un zainete y mientras tanto doctor Fernando doctor Santa María el artículo 40 de la constitución sirve de adorno porque ni al ni al señor registrador le parece importar que sea es un derecho fundamental entre otros el de elegir y ser elegido o tomar parte en las elecciones en plebiscitos referendos consultas populares y otras fórmulas de participación democrática y al Ministro de Salud quien tampoco parece tener mucho afán en decir alguna cosa desde el primero de febrero conocimos de la solicitud del registrador en la época 4 de marzo y no tenemos todavía respuesta increíble increíble doctor José Miguel Santa María muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes que nos vemos en la